Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar la localización en tu Moto G85. Primero, entramos en Ajustes o Configuración, bajamos hasta la opción de Localización o Ubicación y aquí ahora entonces podemos desactivar o activar toda la localización de nuestro celular. Para hacerlo con aplicaciones le damos aquí en ver todo, sería aquí permiso de ubicación de apps, ¿vale? Y aquí buscarás la aplicación que quieres dar permiso de tu ubicación o quitarle permiso, le das a la aplicación y dependiendo de la aplicación, hay aplicaciones que te salen más opciones para elegir, ¿vale? El Cromer me sale permitir solo con la app en uso, preguntar siempre o no permitir. Hay aplicaciones que te sale la opción también para seleccionar permitir siempre la ubicación, ¿vale? Pues nada, elige lo que tú quieras, retrocedes hacia atrás y ya estaría chicos. Si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.